Buenos días, nosotros estamos participando para unas colaboraciones que hace el gobierno en unas casas. Nosotros queremos participar porque tengo una hermana menor, Sofía, que tiene una lista de problemas. Uno de los problemas que ella tiene es que se muerde la lengua sola y no se da cuenta. A veces se le apaga un ojo, o sea, sin que ella se dé cuenta y le apaga un ojo. Ella es muda, o sea, no puede ver prácticamente, no puede ver por un ojo porque se le apaga el ojo. Es visco, o sea, se le mueven las pupilas. Si han visto, ella tiene mucha discapacidad en la cara, que le dan a veces como corrientazos, o sea, así que le para la cara. Y a veces se cree un gato, se le come la comida, la purina, o sea, al príncipe del gato se le come la purina. Entonces nosotros queremos participar, a ver si nosotros nos podemos ganar una de esas casas. Una de esas problemas que mi hermanita menor tiene, o sea, es que ella tiene muchos problemas. O sea, se ha visto que ella, pum, le pagan corrientazos acá, de todo, o sea, se le mueven las pupilas mucho. Incluso se le apagan los ojos, o sea, el ojo, ese ojo se le apaga, bueno, el otro, se le apaga el ojo. Ella es ciega de ese ojo que se le apaga, ella no me ve por un ojo, ella solo mira por un ojo. Ella, pues, es muda, se le mueve la lengua, se la muerde, ella no le dice que no le duele, y eso es todo. Entonces nosotros queremos ver si no.